La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¡Gracias! 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 ¡Seguíte el saludo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Seguro, Dios! ¡En el mismo grado! ¡Peliz! 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 Comenzamos en los primeros, ahora! ¡Tres, dos! ¡Ahí, repelizan los otros! ¡ law jezo! ¡Peliz! ¡ esoping! ¡Lautón! ¡ MOMO Néstor! ¡CYMPO! ¡Fчно, tropón! ¡N nos vemos! Comienza ahora, comienza ahora. Dos, uno. Vale, dos. Dos, uno. Cuatro, Luis. Y tenemos un calabucito tránsito. Armando Torres es el grabador con cuatro de cinco intentos. Tampoco te apetece. Tampoco te apetece. ¡Vamos! Tampoco te apetece. Tampoco te apetece. Tampoco te apetece. Mejor es el trío de los que no te apetece. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! Buenas noches a todos por parte de Canadá, le damos la más especial gracia a los compañeros de mares y mujeres de todo el mundo, porque este es el comienzo del juego enteroambientico, el compañero de muchos de las 20, que es la combinación con los trabajos de estresa este año que hemos hecho un trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos los mares también por estar en el reto, dibujo a él, a hacer terreno también, a un hombre empresarial, a Lil Rosado, a quien le pedimos un fuerte aplauso también, una mujer empresarial y sin áfrica, y sobre todo, a Lelena. Gracias, buenas noches a todos, gracias por el orgullo, disculpen que nos hemos depurado más de lo que se hemos querido, pero estamos aquí para disfrutar, y espero que así sea. Este es el comienzo de muchas cosas lindas que queremos hacer para mantener nuestra transición movida. Así que gracias y que disfruten. Gracias.